Movete en el Mundo presenta Movete en Costa Rica, gracias a Dino Park y al Hotel Blue River. A pesar de que se extinguieron hace millones de años atrás, haremos un viaje del pasado y vamos a conocer dinosaurios acá en una selva tropical en Costa Rica. Tendremos la posibilidad de conocer 27 dinosaurios, entre ellos carnívoros y herbívoros. Lo más importante es que este parque se construyó sin destruir y sin botar y sin tocar nada del bosque, precisamente para que la ambientación sea lo más natural y precisa como de aquella época. En medio de una selva tropical, 27 dinosaurios te sorprenderán con movimientos y sonidos. Cada uno mueve sus colas, patas, cierran los ojos y algunos hasta parecen respirar. Dino Park es el primer parque de dinosaurios completamente ecológico de Latinoamérica. El recorrido total de este tour es de una hora. Las recomendaciones básicas que te brinda el día son las siguientes. No se pueden tocar los dinosaurios, están hechos con material delicado y obviamente pues hay que preservarlos. Entonces solamente se les pueden tomar fotografías, pero no tener contacto directo. Es importante también que el zapato que traigas sea cerrado, ojalá tipo tenis. Hidratación, muchísimo repelente contra insectos, hay muchos zancudos. También es importante una capa, un abrigo y para los amigos que son fumadores dentro del parque como tal, no se puede fumar. Para darle hogar a estos especímenes, ni un solo árbol fue derribado. Se aprovechó el área para distribuirlos respetando el bosque. Este chiquitico pero matón era uno de los que más miedo daba en la película Jurassic Park. Entre 2 y 4 metros y por su nombre sabemos la velocidad que tenía. Es el famoso velocidad. Claramente no podíamos ver una exposición de dinosaurios y no encontrarnos al T-Rex. 13 metros de altura. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de este dinosaurio era tan grande y esas manitas así tan pequeñitas. Me parece así como que un poco desproporcionado, pero bueno. El T-Rex. Es un tour ideal para toda la familia. Para los más pequeños de la casa, son los que más van a disfrutar. Dino Park se ubica a tan solo una hora del Iberia. Y con ese tamañito de tan solo un metro y era fácil de que se lo comiera uno, es carnívoro. De hecho me encanta la formita, así como tantilla y nada, como una lagartija gigante. ¡A los pies del majestuoso volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica, dentro de un exuberante bosque tropical, nos encontraremos con el Blue River, a 90 minutos del Iberia. La propiedad del Blue River es bastante grande, dentro de los atractivos, aparte de las piscinas termales y de agua fría, también vas a poder disfrutar en el recorrido del Jardín Botánico, Jardín de Mariposas, Santuario de Colibríes, este hermoso lago, donde hay unos simpáticos patitos, burros, caballos y mucho más, aparte de gimnasio y espada. Unas vacaciones en la zona son ideales para relajarse, alejado de la ciudad. El hotel ofrece cómodas cabañas para un merecido descanso. Visita el sector de granja con burros y caballos enanos. Te recomiendo el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es una de las áreas que ustedes tienen incluidos al hospedarse dentro del Blue River. También para los amigos que compran el paquete de One Day Tour, van a poder hacer este recorrido. Es autoguiado y es un jardín bastante grande que consta de diferentes áreas. Por ejemplo, está el Santuario de Colibríes, junto con los peces koi, que es muy bonito sentarse ahí a contemplar cuando llegan el montón de pajaritos y están cerca tuyo. También está el mariposario. Van a tener la posibilidad, los que quieren, de experimentar el proceso, de ponerse todo lo que es el lodo volcánico y después ingresar al sauna natural. Y hay muchísimas especies, bromelias, hay también orquídeas y mucho más. Así que te lo recomiendo porque es una visita muy relajante y tranquila para el contacto con la naturaleza. El jardín es bastante grande y está bien rotulado. Se respira paz. Relájate en el spa con un tratamiento facial y sumergita en las piscinas. Uno de los mayores atractivos del Blue River son sus tres piscinas con aguas termales. Son bastante calientes, así que te recomiendo que el ingreso lo hagas muy gradual para que poco a poco el cuerpo se vaya acostumbrando a la temperatura. Sin embargo, después de una buena caminada como la que nos dimos hoy, al visitar las cataratas Las Gemelas, hasta irnos al famoso santuario o catedral después de una cabalgata o el tubi, y terminar aquí la tarde es 100% relajante. En Blue River vas a experimentar la combinación perfecta de aventura y tranquilidad. Aparte de Dino Park hay otros tours, como el canopy con ocho cables, perfecto para disfrutar del paisaje dentro del bosque. Si sos más aventurero, está el Tarsan Swing. La ventaja del sector de Gabilán en la parte norte de Costa Rica es que ofrece muchísimos paisajes y también muchísimas opciones para disfrutar, entre ellas la caminata a la catarata Las Gemelas. Está diseñada para tardar aproximadamente dos horas y se hace bordeando uno de los ríos volcánicos de Costa Rica, que de hecho el olor a azufre se percibe fácilmente en el recorrido. Y es el río Pénjamo, que de hecho ofrece una tonalidad celeste impresionante. Hasta llegar a Las Gemelas tardarás 50 minutos. Bueno chiquillos, aquí voy batiendo barbo y es que esto es uno de los potreros por los que vas a tener el acceso a la famosa catedral o como muchos lo conocen, el santuario. Eso es algo que no todos los ticos tienen la posibilidad de conocer, primero porque está muy escondido, segundo porque algunos no saben ni siquiera que existe, y tercero porque el acceso tal vez es un poquito complicado. Nosotros nos fuimos por el camino corto, entre puras vacas. El cantón de Opala esconde este tesoro natural. Rodeada de hermosas paredes de piedra, dentro de un cañón se encuentra la catarata de agua celeste. La caverna tiene unas columnas de roca, las cuales hacen que su belleza se salga de todos los contextos de la naturaleza. Pasar el fin de semana entre dinosaurios y paisajes espectaculares será una experiencia inolvidable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!